¿Qué es la poesía de la violencia doméstica? Poco a poco me empezaron a chillar y a su vez mi miedo a alimentar. Dejé de ser libre cuando su mano fue impactada en mi cara sin más. Al instante piropos y perdones le quería regalar, mientras lo único que quería era dejarlo de amar. Cada día sentía que mi final iba a llegar, pero necesitaba armarme de puerta y echar a volar. Yo le hubiese dado mi vida, pero él me la quería arrebatar. Un día decidí al viento gritar, ni una cervera me podía dar. Armé las maletas, tiré las lágrimas que me sobraban y me dispuse a marchar, de una vida que no fue mía jamás. Y sé que la poesía no podrá detener los golpes, pero quizás sí que ya la tenés para no lanzarnos. Para pensar antes de actuar, ahora que eres ya cómplice del silencio. Es una poesía que le ha hecho una persona que estaba ante la violencia de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!